Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. La Plataforma por la Educación ha denunciado este martes una vez más la dejade y abandono permanente por parte de la Dirección Provincial de Educación en materia de recursos para atención a la diversidad. Asimismo han comunicado que se ha tenido que suspender la convocatoria que tenían establecida para este jueves, en la que iba a realizar una jornada de lucha, sensibilización e información en defensa de la educación especial. Eso sí, han anunciado que cada domingo realizarán una marcha reivindicativa para seguir en la lucha, ya que creen que la educación especial necesita de la ayuda de todos. La FAMPA ha subrayado la situación que ha atravesado el Colegio San Antonio durante todo el primer trimestre. La educación especial no se puede permitir el lujo de tirarse todo un primer trimestre, como ha estado sin apoyo, sin ayuda, con falta de personal, porque se ha demostrado ahora con la contratación de los planes de empleo. Ahora están bien, están bien los centros, también, a cierto punto hay muchas necesidades, ahora que las compañeras la contarán, pero se ha demostrado que si con los planes de empleo, cuando han empezado los planes de empleo, ahora en enero, la situación se ha normalizado, no al 100%, pero se ha normalizado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el primer trimestre, sin los planes de empleo, los alumnos con necesidades educativas han estado faltos de apoyo, de personal, de todo apoyo. En esta misma línea han seguido refiriéndose, ya que creen que las necesidades que están solicitando son justas. En este sentido, la denuncia más evidente ha sido una miembro de la AMPA, del propio Colegio San Antonio, donde han querido reivindicar las carencias que sufre el alumnado del centro. Quiero hacer hincapié hoy a todo lo que llevamos reivindicando durante muchos años, la falta de recursos humanos que tenemos. Y cada vez esto va a peor. Si es verdad que empezamos el curso con falta de cuidadores, como ha dicho Mustafa, ahora se ha parcheado con el plan de empleo. Pero seguimos a fecha de hoy, con la altura de curso en la que estamos, con falta de tres fisioterapeutas. Con eso supone que hay muchos niños de este colegio con unas necesidades tan urgentes a nivel motor que siguen sin fisioterapia. Y además a esto se ha sumado la jubilación de una de las dos, dos que tenemos, es decir, enfermeras. O sea que además también falta una enfermera. Que también tenemos que recordar la necesidad de estos alumnos que sufren epilepsia y que pueden tener, pues nos podemos llevar a un susto teniendo solamente una enfermera. Verónica Guerrero, de la Asociación Acintea, ha querido lamentar la carencia tan importante de cuidadores que son pieza clave para este alumnado. Además han hecho hincapié sobre una reivindicación específica sobre la implantación de Esportea. Este proyecto está aprobado por la Secretaría Estatal de Educación y se pretendía llevar a cabo en los centros educativos para mejorar la calidad de vida de estos niños y niñas y de sus compañeros, puesto que trabajamos desde la inclusión. Pues bien, nuestra reivindicación es qué ocurre, qué pasa con esos permisos del Ministerio para que el alumnado con necesidad educativa especial pueda realizar estas actividades transculares. Han transcurrido cinco meses, estamos a mitad de curso y no hemos tenido ninguna respuesta, solamente un silencio administrativo, no hay respuesta positiva ni negativa. Por último, una de las declamaciones importantes en esta rueda de prensa se han centrado en los alumnos con TDAH. Representantes de este colectivo han querido alzar la voz y han señalado que están abandonados desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020. Nuestra situación empeoró desde que salió la pandemia. Nuestros hijos nos están atendiendo de manera psicológica desde el 13 de marzo del 2020 que se declaró la pandemia. Tenemos una dejadez institucional tanto de la ciudad como del Ministerio de Educación, ya que desde el 2018 estamos esperando que se apruebe por fin un protocolo de actuación y los afectados por el TDAH con obligados cumplimientos y no se está llevando a cabo. Todos estos organismos han reivindicado que seguirán en la lucha porque necesitan de unas necesidades especiales para seguir evolucionando.